Hola amigos de Guzmán, hoy vamos a presentar de la marca Zonax, internacional en cuanto a calidad y productos que trabajamos y que ellos producen, en este caso productos para limpieza, ellos hacen obviamente cosmética y además los productos para limpiar, en este caso una esponja dos en uno y en este caso que es dos en uno, la parte de arriba o bueno la parte gris que es mucho más ancha, es totalmente fina y es para lavar una vez que uno le pone un shampoo, obviamente un shampoo lo ideal es Zonax y que característica tiene es que no raya, todo lo que sería la parte de arriba, techos o donde digamos la pintura es delicada y no tiene mayores inconvenientes de tierra pegada, con la parte de arriba va perfectamente, con la parte gris y no tiene ningún problema. Después del otro lado es el color ya blanco que es un poquito más rígido, más duro y es un poquito más abrasivo, esto es para sacar y quitar residuos de bichos o lo que tenga pegado en la pintura, obviamente sin rayar para nada, ni la carrocería, ni para cualquier nada. Generalmente se utiliza en los laterales o en la parte baja de los vehículos para tener una buena lavada pareja. Este producto lo puede adquirir en nuestra página web www.accesorioguzman.com.ar Si quieres estar actualizado con los accesorios suscribirte a nuestro canal y si te gustó el vídeo dale me gusta.